Muchas gracias por la invitación, yo voy a hablar sobre el tema, cómo se evalúa la investigación en ciencias exactas y naturales, qué consecuencias ha tenido esa manera de evaluar y cómo se podría mejorar. El tema es no resuelto, se ha discutido años atrás, se va a seguir discutiendo creo que en mayor intensidad, a mí me interesa por una parte como afectado, por la otra desde el punto de vista económico-filosófico, es también un tema muy rico para discutir. Primero unos puntos, por qué es difícil la evaluación de la investigación científica en las universidades, tenemos la situación que estamos acostumbrados a mercados con precios, pero para nuestros productos y actividades generalmente no tenemos eso, no hay precios que digamos esto vale tanto. Luego tenemos la situación que la universidad, lo dice el nombre, debe ser universal, cubriendo todos los campos, y no se dirige entonces tampoco en popularidad de un campo, bueno, en su estructura básica, y cuál es más popular o incluso cuál tiene el mayor valor en un dado momento. Y esto es bajo la suposición y también el hecho de que los beneficios son a largo plazo y son indirectos, entonces no es tan fácil decir aquí está el producto de un servicio, esto vale tanto. Y también como trabajamos mucho con proyectos y actividades donde los resultados son inciertos o al final diferentes a lo que originalmente pensábamos. Entonces, esto causa siempre un problema también si uno pide dinero y dice que nosotros vamos a estarle cual producto, pues puede ser diferente a lo que al inicio pensábamos. Más bien, atributos que son importantes son aquí tres, que apunté aquí, creatividad, calidad y legado. La creatividad se puede definir como la habilidad de producir alguna obra que es novedosa, alta en calidad y apropiada, es decir, útil, cumple con alguna meta. La calidad es un alto nivel de valor, excelencia, y el legado es algo logrado que continúa después de la muerte. Y el sistema tradicional de la universidad, se enfatiza mucho el legado de un investigador, aquí está Sir Isaac Newton en sus años jóvenes, uno con mayor legado, todos los científicos que hemos tenido en el mundo, pero cada quien trata de tener a lo largo de su carrera un legado, sea con 20 publicaciones o con 100. Entonces, estos son atributos o si queremos llamarlo variables, que son generalmente llamados en estadística variables latentes, es decir, no se pueden medir tan fácilmente en forma directa, se usan variables proxys para decir, bueno, esto podría relacionarse con estas variables. Y para la evaluación, especialmente si estamos hablando sobre las ciencias exactas, naturales exactas, donde es muy importante en general la observación empírica, objetiva, la lógica de tratar como su propia percepción, dejar atrás de lo que estamos encontrando y observando. Entonces, es importante que aquí nos hacemos claros, conscientes, la diferencia entre una justificación objetiva y la subjetividad. Una justificación, así lo definió Karl Popper basándose en Immanuel Kant, una justificación es objetiva si en principio puede ser probada y entendida por cualquier persona. Y subjetividad se refiere a convicciones. Ahora, la idea que muchas veces se ha expresado es que queremos una evaluación objetiva. He escuchado este término muchas veces y incluso está en muchos documentos oficiales. Pero esto en sí es imposible, no puede haber una evaluación objetiva porque una evaluación siempre tiene convicciones, siempre tiene lo que en economía son las preferencias. Y economía es quizás la ciencia social que más se ha acercado con matemática y observación a las ciencias naturales, pero se cuenta como ciencia social porque toma en cuenta preferencias. Y eso es algo que en las ciencias exactas naturales, para las evaluaciones es muy importante tener claro que ahí tenemos que dejar a un lado que todo va a ser objetivo y tenemos que más bien expresar nuestras preferencias, es decir, nosotros tenemos estas convicciones que necesitamos para la contratación, o que necesitamos, por qué nos conservamos un alto valor, un bajo valor. Y entonces no podemos lograr o diseñar un algoritmo objetivo para hacer por sí solo las evaluaciones, una computadora no nos va a poder evaluar, igual que es un poquito como los jueces de la Suprema Corte, no se pueden sustituir con una computadora para hacer un juicio, entonces porque entran subjetividad, convicciones, sin embargo, y esto sí se usa, puede haber indicadores objetivos que nos ayudan, que nos orientan, pero se tiene que decir al final, nosotros no nos importa que haya muchos artículos publicados por un investigador y que tenga ciertas características, y entonces podemos contar cuántos son y lo comparamos con otros candidatos. Aquí tenemos lo que yo he llamado aquí un ingreso grama, que es el sistema de la carrera y de los ingresos de un investigador en la UNAM, como ingreso base tenemos el sistema tradicional, que es aquí una escalera, aquí abajo, y esto es lo que se ha usado por siglos, tiene sus orígenes en la iglesia, y la idea ahí es que con tus contribuciones a lo largo de la vida subes, pero ya nunca más bajas, te has mostrado que puedes, entonces tú das tu vida a esa actividad y mejoras cada vez, o contribuís cada vez más, es cumulativo. Y luego en México es una situación que es particular en México y no sé, quizás en algunos otros países, pero yo no lo conozco de otros países como Alemania, Suecia o Estados Unidos, son los programas de estímulo, aquí tenemos dos, en 84 se implementó el SNI, que es a nivel nacional y en la UNAM, el PRIDE, y además podemos contar con proyectos especiales todavía con un sobresueldo. Entonces todos estos demás ingresos se basan también en evaluaciones o contratos del sobresueldo, pero suben y bajan, entonces cada unos años te evalúan y dicen, no, en los últimos tres años no existe mucho, vas otra vez para abajo y no, ahorita sí fuiste bien otra vez para arriba, etc. Entonces este es un poquito más como un sistema de producción industrial, y tiene sus repercusiones, en total puede triplicar prácticamente el ingreso base, y entonces sí es importante, y hay una carga adicional muy grande sobre evaluadores, porque el número de evaluaciones se multiplica, y entonces ellos en torno tienen una tendencia de automatizarlo en lo posible. Entonces, bueno, vamos a lo próximo, uno de los indicadores más importantes en lo que yo he visto en el SNI, PRIDE, también en las promociones, es el número de publicaciones, el número de artículos publicados, y esto se ha, hasta cierto grado, mecanizado, primero vemos en comisiones los artículos, después tuvieron que ser artículos registrados, indexados en ICI, o lo que ahorita es el Web of Science, esto se ha ampliado, y esto ha llegado a un nivel en que en mi experiencia muchos de los comités ya ni saben qué publicaste, nada más es el número de artículos, entonces si vas después y dices, bueno mira, este es mi artículo estrella que publiqué en esta fase, ni lo conocen, ni saben el título, no han leído el resumen, nada. Y entonces, si hacemos eso, entonces tenemos ciertas desventajas, si evaluamos así. Primero es, no se estimula el objetivo fundamental de maximizar la contribución y la calidad de la información, se confía que los árbitros dicen que esto está suficientemente bien y listo. Y la contraparte se estimula a minimizar el contenido y maximizar los trabajos a corto plazo. Se estimula a minimizar otras actividades y productos que no sirven para elaborar algún artículo, por ejemplo, esto se da mucho en la colaboración con la industria, que piden en general un informe técnico y nadie quiere hacer informes técnicos, entonces la consecuencia es que los investigadores dicen, bueno en el convenio dicen que sí, es un gran investigador, yo hago el trabajo, y luego dicen a un estudiante, un asistente, ahora sí, tú ve allá, hace el trabajo, y salen informes técnicos de muy baja calidad porque no están reconocidas, y yo como responsable en algunos de estos proyectos tuve que escuchar entonces que no le damos la seriedad necesaria al trabajo de la colaboración con Pemex, por ejemplo, y es bastante trabajo, entonces si un objetivo, depende de qué es lo que queremos, pero si un objetivo que se expresa mucho es la colaboración con la industria, la sociedad, entonces el informe técnico es un producto muy importante que en alguna forma se tiene que estandarizar, reconocer y saber evaluar, y no puede estar simplemente descalificado. Luego tenemos la situación de los tesistas que en los últimos años, no solamente en México, sino en el mundo, han sido en gran parte asistentes de producir artículos… Sí, entonces tenemos que… en algunos casos puede ser bueno que un alumno participa ya con publicaciones, pero si viene el alumno y tiene el requisito de su propio trabajo, tiene que ya tener una publicación al final de su trabajo de tesis, y viene al inicio y pregunta qué vamos a publicar, entonces algo está mal, ¿no? Y lo otro es el… se estimula mucho, maximiza el número de coautores, porque esto hace fácil que el número de autores por artículo entonces sube, ¿no? Entonces, por aún así, yo publiqué muchos artículos. Aquí tenemos el desarrollo del… o la evolución, como sea, la publicación de artículos, entonces desde 1900, según Weapon Science en el mundo, en 2004 fueron por primera vez un millón de artículos por año, este en 2018, más o menos esperamos que sean dos millones por año, la curva es exponencial con un aumento de 4.5%, una tasa exponencial, y este en total son como 41 millones de artículos que tenemos ahorita, muchos. y aquí una gráfica que es de los tiempos del doctor Arambo, como coordinador de la investigación científica, y aquí se nota que el número de autores, el número de artículos por investigador ha aumentado en 75% en un lapso de 14 años, y bueno, esto se ha considerado generalmente bueno, pero si vamos un poco más a fondo, hay que preguntar si realmente estamos midiendo lo que queremos medir con este indicador. Puede ser que principalmente se han aumentado simplemente las coauditorías y la gente dice ya no voy a estar en los agradecimientos si no tengo que ser coautor, entonces aumenta… ¿Es un solo artículo? ¿Es un solo artículo? ¿Cómo? ¿Esto es un solo artículo? ¿2.1 artículos? ¿Discriminando la parte que tiene que ver con el número de autores y es por entidad? Sí, pero si me junto con tres autores, entonces yo tengo… no está dividido entre quién es el primer autor o el responsable y quién son los coautores, ¿no? Bueno, tendríamos que entrar más al fondo del asunto, pero un asunto ahí es si realmente estamos midiendo con este indicador lo que queremos medir, una hipótesis también es que ha aumentado mucho el número de los estudiantes que participan ahí, porque fue la fase en que se empezó a implementar que los alumnos tienen que participar con artículos, y si llegamos a un extremo, tenemos una situación como este artículo, que es en física y tiene más de 5.000 coautores. Entonces, ahí decir cuál coautor es y cuál contribución, pues está difícil y el artículo, gran parte del artículo consiste nomás en mencionar los autores y las instituciones. Luego tenemos la situación, como hay muchos artículos y queremos distinguir cuál es bueno, cuál es malo, que se ha implementado mucho el factor de impacto, como una referencia que podría ser de alta calidad, y nuevamente es la pregunta si estamos midiendo lo que queremos medir con eso. Primero es una distribución muy engañoso para la gente que no se mete mucho en eso, porque estamos aquí, es muy sesgado, entonces tiene una cola muy larga, aquí falta, la mediana es 1.2 citas en promedio de la revista, y el máximo, esto es de 2014, son más de 215, entonces faltan varios metros para llegar a esta revista, y es por áreas, entonces nosotros en el Instituto de Biología, los taxónomos estamos sufriendo con este indicador, porque estamos en este lado aquí, muy a la izquierda, es mucho por área, y no mide el artículo en sí, sino mide la revista más bien, entonces eso es un problema con este indicador. Y en general con las citas, existen artículos que tratan de enseñar o distinguir las categorías de citas, pero una que yo he propuesto es que por lo menos se distinguan citas sustituibles y citas fundamentales, hoy en día ya no se ponen todas las citas que tiene uno, o que existen sobre un tema en el mundo, sino se escogen algunas citas, a veces son citas populares, etc., para hacer referencia al tema, y después hay algunas, mucho menos del total, que están en las referencias, que realmente son importantes, que realmente fueron necesarios para poder escribir el artículo, o le enriquece mucho. Entonces, en las evaluaciones, regresando a la situación de las variables latentes, tenemos algo que queremos realmente medir y algo que estamos midiendo, y si usamos por ejemplo el número de publicaciones, puede haber una matriz de confusión, cuatro situaciones, alguien tiene pocas publicaciones, pero en estas hace una fuerte contribución, entonces si usas nada más eso, y ya no vas más en este temario, entonces sub-evalúas, poca contribución con pocas publicaciones, evaluas bien, pero luego tienes la otra parte, auto en muchas publicaciones, pero pocas contribuciones, cuando alguien habla mucho pero dice poco, entonces queda sobre-evaluado. Luego, hemos tenido crítica externa, como, bueno, esto fue para el Sistema Nacional de Investigadores, en 2009, una auditoría, de la Auditoría Superior de la Federación, y ellos han dicho que, en cuanto a la productividad de los investigadores, durante los 25 años de operación del SNI, el 99% se dirigió a la publicación de libros, capítulos de libros y artículos, el 0.9% patentes, sin que existan productos relacionados con desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas. Bueno, esto se puede discutir, la importancia, nuestro papel, pero una cosa es, regresando a este punto del informe técnico, que es necesario para hacer este vínculo con muchas industrias o agencias gubernamentales o no gubernamentales. Finalmente, pongo nada más también la pregunta aquí sobre la mesa, tenemos un presupuesto en la UNAM de 35.5 millones, mil millones de pesos, 89% casi son del gobierno, y entonces, a veces me digo, ¿cómo explicaríamos la importancia de nuestro trabajo a los diputados? seguramente no cuántos números de publicaciones tengo, sino lo que hay en estas publicaciones, en biología puede ser cuántas descripciones de nuevas especies, propuestas de áreas naturales protegidas, nuevos modelos evolutivos, etcétera. Y algunas propuestas que se podrían realizar de inmediato, abrió un debate, más activo nuevamente, definir una lista de productos, actividades reconocidas en las evaluaciones, pero por entidad, definir criterios de calidad para cada producto, establecer una ponderación, porque muchas veces dicen, ah, artículos sí, uno, dos, tres, pero ¿cómo compara esto con un libro? ¿Cómo compara esto con el informe técnico? Entonces, generalmente el enfoque es sobre los artículos, y luego está bien si tienes algo más, ¿no? Y yo creo que sería importante también pedir un resumen de las contribuciones más relevantes, una autoevaluación, pero para tomarlo realmente en cuenta. Y al final, no más quiero poner esta cita, uno se tiene, de Larsen et al, en 2008, traducido del inglés, uno se tiene que preguntar si las publicaciones y citas son los resultados verdaderos de la ciencia, o si constituyen más bien el discurso de la ciencia. Existe el riesgo de que nuestra discusión se concentre en lo que se puede medir fácilmente, este cien número de publicaciones y citas en lugar de lo que realmente importa. Bueno, y algunos de mis artículos relacionados, muchas gracias. Muchas gracias. Tendríamos ahora la participación del doctor Esteban Crotz, él es antropólogo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una serie de publicaciones sobre temas de evaluación y cómo se evalúan las ciencias sociales, menciono únicamente dos brevemente, evaluación, puntos y sobresueldos en la Universidad Autónoma de Yucatán, que se publicó en Universidad Futura, y hacia una evaluación de la evaluación académico-científica, que fue publicada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar aquí algunos, por la cuestión del tiempo solamente, algunos de los efectos más negativos, intencionados o colaterales, de los sistemas actuales de evaluación académica, refiriéndome únicamente al campo de las ciencias sociales y humanidades, y basándome ante todo en observaciones hechas durante varios años, en universidades ubicadas en el, como se dice, el interior del país, que de hecho es el exterior de la Ciudad de México, durante mi participación en proyectos nacionales de la Red Mexicana de Instituciones de Formación Antopológica, y del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Mucho de esto aplica también a las evaluaciones del CONACYT y de la SEP, pero me centraré en los procesos impuestos a y en las universidades de provincia, como se suele decir, mediante, por lo general, incoherentes mezclas de mecanismos locales y federales, instrumentados a menudo por burocracias anónimas, y casi siempre sin instancias revisoras independientes. Antes de eso, voy a mencionar, no voy a argumentar, tres aspectos que me parecen particularmente fatales de manera general. Uno es que el tsunami evaluativo, desde los años 80 para acá, ha logrado invisibilizar y en parte pervertir mecanismos de evaluación entonces existentes. Es decir, se hace como que se empezó en esa época con evaluación académica, cuando desde luego había antes, tal vez mal, pero sí había, escalafón, ingreso, publicaciones y todo lo demás, y muchos de esos mecanismos luego fueron, yo digo, por la brevedad del tiempo, un poco caricaturizando, pervertidos por los nuevos. Segundo, el elemento más funesto de la historia anterior, me parece la paulatina, el paulatino desvestimiento del escalafón académico, de todo significado académico, que se ha convertido desde hace mucho tiempo en simple suma de requisitos cuantificados para aumentar el salario, sin que muchas veces en los esquemas, de los cuales también habló este Martín, se reconozca alguna relación inteligible entre el número de puntos exigidos y el salario que finalmente corresponde a ese nivel del escalafón, y donde todos hacemos más o menos lo mismo. Y tercero, estos mecanismos, como son además muchos, por lo menos en las universidades en las cuales yo trabajo y a las cuales me refiero, son un extraordinario mecanismo de disciplinación del personal académico, especialmente de los más jóvenes que ingresan. Como saben que no tienen ninguna posibilidad, ni a través de los sistemas, de los órganos colectivos, o de los inexistentes o corruptos sindicatos, de hacer algún tipo de crítica, lo único que les queda es adecuarse. Y esto significa, de hecho, una especie de disciplinación, tanto académica, como también política, como creo que se puede ver bastante bien en el país. Bueno, después de eso, sobre esto se ha escrito mucho, voy a centrarme en tres aspectos que me parecen los más críticos. Como en otras esferas del sistema educativo, donde no se enseña conocimiento y conocer a los estudiantes, sino se les prepara para los exámenes objetivos de los que depende el estatus del docente. Profesor, usted tiene muchos reprobados, ¿no podría usted cambiar un poco su manera de evaluar? Y el ranking de la institución, no podemos reprobar tanta gente o permitir la salida de tanta gente, porque como en un modelo industrial, eso significa que hay mal material, y mal los trabajadores que trabajan el material. Los sistemas de evaluación ligados a premios y castigos se han convertido en los criterios más importantes para la planeación anual e incluso de toda la vida académica, individual e institucional. Los antropólogos, creo que hablamos con mucha razón acá de una nueva cultura académica que se observa cuando simplemente se va a cualquier institución y empieza a platicar sobre la institución. en pocos lugares se habla de los estudiantes o de las necesidades de la investigación en la región o de la investigación de punta en alguna parte, sino se habla básicamente según el grupo de edad en el que se está, sobre las pensiones, y se habla sobre los salarios, y se habla sobre los puntos de los cuales depende no tanto como en la UNAM, pero en otras partes también gran parte del salario, y de cómo le ha ido a uno y cómo le hacen ustedes, y esas son las conversaciones básicas cuando uno va a cualquier cosa académica en muchas instituciones. El sentido de una investigación es cada vez menos la búsqueda de resultados cognitivos relevantes, sino la probabilidad de generar en ciertos lapsos, en universidades de provincia por lo general son lapsos anuales, si no tienes nada en un año estás mal, en un lapso productos demostrables y cuantificables conforme a los requisitos burocráticos de la evaluación pendiente o de la que está por venir el próximo año. Esta situación se agrava por el hecho de que los resultados de muchas evaluaciones son ante todo requisito, no para evaluar realmente, sino son requisito para otra cosa, para acceder a algo o para el ranking de la dependencia o el ranking del profesor o el ranking de la universidad, y más aún por el hecho de que los esquemas evaluativos se encuentran tan acotados que las comisiones de evaluación académicos de individuos, grupos e instituciones, al igual que los consejos editoriales, podrían sustituirse por simples técnicos en actuaría, provistos no de una computadora, como decía Martín, sino como dice Héctor Vera en alguno de sus artículos, con una simple sumadora. Y se suma, o sea, no se necesita en la mayoría de los casos comités de evaluación académica, sino simplemente alguien que suma, que checa si está el sello donde debe estar, o si se puede leer la firma, ese tipo de cosas le critican a uno, y luego se suma, y luego se multiplica por el factor de impacto y todo eso, como funcionan algunas comisiones, por ejemplo la de física, si mal no recuerdo, en el SNI. Segundo, los modelos de evaluación actuales han logrado la faz, lo que yo, no sé si hay una palabra mejor o menos mala, la fantasmagorización de la investigación científica en la Universidad Pública Mexicana. Por una parte, hay cada vez más proyectos formulados, aprobados, registrados, monitoreados, complementados, con informes intermedios y finales, y hasta con resultados publicados en revistas que a veces se hacen, o como en algunas universidades, líneas editoriales exclusivamente para PROMEP o para SNI, sin que se pueda observar un incremento correspondiente en la creación de conocimiento necesario en el país. Por otra parte, la docencia se aleja cada vez más del pensamiento curioso, crítico, cuestionador, exploratorio de lo que es la investigación científica, a causa de la progresiva eliminación de las tesis y la conversión de los docentes universitarios en técnicos intercambiables en impartición de módulos. Módulos, además, estandarizados orbellanamente hasta en el uso de las palabras que se debe usar para definir un módulo. Usted no puede usar la palabra conocer, porque eso no se puede demostrar. O sea, los nuevos modelos de educación tienen estas características. Y tercero, ambos efectos mencionados son potenciados por un efecto de envergadura aún poco estimable, pero ya claramente observable. Esos dos valen de manera general para la investigación científica. Pero la investigación social y humana sufre lo que yo llamo la imposición de criterios y procedimientos de operación y de evaluación provenientes de las ciencias naturales. Es el modelo de laboratorio de la granja experimental que se aplica a las ciencias sociales sociales y humanos. Incluso en el caso de que estos sean adecuados, cosa que yo no estoy capacitado en discutir, para las ciencias naturales, recuerdo solamente la crítica del Premio Nobel de Medicina 2013 a todas las revistas altas de ranking precisamente por ocuparse del factor de impacto como una cuestión comercial, no científica, o de la semana pasada, la acción de firma de mil investigadores sobre inteligencia artificial contra la nueva revista The Nature que funciona exactamente con ese tipo de criterios, por lo menos en ciencias sociales y humanas estos criterios no son convenientes, no son correctos. Es más, dados que las ciencias sociales y humanas no se ocupan de la materia inerte ni de la vegetal y animal, la imposición de tales criterios y procedimientos implica no solamente una deformación esencial de su quehacer, sino una perversión misma a través del proceso de conocimiento supuesto del ser humano y de su vida en sociedad. Sin embargo, los efectos ya observables van desde la inducción a privilegiar la investigación empírica, corta y capaz de fragmentar el objeto de estudio demeritando la igualmente válida pesquisa basada en ciclos vitales humanos y sociales y la consiguiente monopolización de artículos en revista breve y estandaralizado como el resultado más genuino del conocimiento científico, menospreciando otras formas de comunicación tales como el libro, el capítulo de autor, el libro colectivo, el video, la exposición en museo, el reporte técnico, muy importante por ejemplo para la cuestión de los arqueólogos y pasan por la sobreestimación de la publicación en lengua inglesa y la correspondiente exclusión incluso de las lenguas habladas en el país de las indígenas mejor ni hablar, la preferencia de la publicación realizada por los grandes consorcios editoriales estadounidenses que a su vez manejan los adorados procedimientos cienciométricos con un criterio comercial que yo no estoy criticando, pero una empresa comercial es una empresa comercial, una institución universitaria es una institución universitaria, son dos objetivos diferentes donde la universidad se pliega a los criterios comerciales y llegan hasta la presión creciente para superar el individualismo supuestamente anticuado mediante el trabajo colectivo jerarquizado de tipo laboratorio o granja experimental es decir otra vez la materia reflexiva los seres humanos son estudiados o se presiona para que se les estudie como plantas animales o materia inerte y claro eso corresponde si uno quisiera ser muy sádico o muy ocurrente corresponde a como los políticos tratan a los ciudadanos a los empresarios tratan a los asalariados y el crimen organizado trata a todos los demás entonces es una forma donde finalmente aparece una idea del ser humano a través de la forma como se organiza la manera de conocerlo y por eso me parece que estamos al inicio de un proceso donde los científicos sociales y humanos tenemos que decir algo que así no si los científicos naturales y exactos como ellos quieren decir quieren trabajar así está bien ellos sabrán por qué lo hacen porque es otro tipo de materia yo no los critico lo que sí critico es que nos imponen ese tipo de características cuando al interior de ellos mismos también hay críticas a varios elementos clave de este proceso de producción y de comunicación de la ciencia el último congreso de americanistas en Salamanca tiene una larga introducción que refleja exactamente eso porque hacen una larga descripción de que ya no pueden dar constancias a tanta ponencia colectiva a tanta ponencia colectiva donde la gente no va donde la gente no va pero paga para que tenga una constancia o sea esto ya llega a los grandes congresos internacionales donde uno ve el efecto de todo eso que estamos haciendo con nuestros sistemas de evaluación tres minutos y tres propuestas básicas yo creo que la única forma que tenemos porque no es una cuestión técnica o de mejorar este o aquel este elemento de evaluación es una discusión sobre qué es la universidad y qué es lo que se quiere que sea la universidad mexicana en los próximos años en un país donde por tercera vez una administración federal ni siquiera cumple con el precepto legal que el mismo gobierno federal se puso de dedicar un por ciento del producto interno bruto a la investigación científica o sea lo hacemos contra corriente pero tenemos que pensar eso eso implica una serie de cosas ciertamente políticas por ejemplo el seguir anclando las universidades en las prepas lo que en las universidades en muchas del interior del país y especialmente las universidades privadas en el sudoreste por ejemplo en México hay ahora más doctorados en educación en universidades privadas que en las públicas donde en las privadas por lo general realmente se empieza con el kinder y se termina con la licenciatura es una idea del ser humano y de formación de formación dos palabras del ser humano que no corresponde al nivel del conocimiento de la investigación que luego se hace partícipe en los estudiantes y se los introduce a un mundo constantemente cambiante de fenómenos sociales y también naturales entonces yo creo que necesitamos una gran discusión sobre una discusión que no haga algún grupo sino que se haga en las universidades sobre cómo va a ser la universidad vamos a dividir las universidades públicas aparte de las del DF y del resto del país en universidades de investigación y universidades de docencia vamos a eliminar la investigación en gran parte fantasiosa en las universidades públicas y vamos a hacerla real entonces se necesita otro tipo de infraestructura empezando por la electricidad todos los días cosa que en muchas universidades del interior sigue siendo un problema en la época de lluvias es decir son condiciones donde la vida de la investigación es bastante distinta de la de acá segundo habría que pensar en algunos algunos principios de la de la dictaminación y me parece que son preguntas bastante simples pero que en los en los procesos que yo conozco ciertamente no muchas o por lo menos muchas veces no se toman en cuenta por ejemplo la dictaminación debe ser realizada por pares en las mismas disciplinas o por lo menos por pares de disciplinas muy cercanas en muchos lugares incluyendo las las evaluaciones de las de las instituciones la la evaluación real la hace algún grupo de administrativos burócratas algunos ex-académicos o académicos y donde solamente se puede palomear algo no hay ninguna evaluación aunque sean los pares no pueden decir es un artículo muy bueno si no se dice cuántas páginas cuántos autores posición del autor factor de impacto no diga usted que es un artículo importante eso no lo estamos evaluando tiene poco que ver con lo que decía Martín sobre qué es lo que realmente estamos evaluando en cuántos procesos de evaluación de instituciones y de individuos y de grupos hay una posibilidad de un recurso por eso yo critico muy poco al SNI porque el SNI ha hecho muchos cambios y uno de los más importantes fue cambiar el decreto presidencial justamente porque no estaba previsto un comité de recursos independiente entonces tuvieron que cambiar hasta el el decreto presidencial pero en muchas otras no hay ninguna posibilidad y como tampoco hay una argumentación de la evaluación sino una cifra o una letra usted está en el nivel X entonces ¿qué voy a criticar allá? ¿qué voy a preguntar? ¿dónde voy a decir usted está viéndome mal? entonces argumentación posibilidad de recurso formación de los evaluadores evaluación de los evaluadores y finalmente yo creo que especialmente en una serie de universidades del interior esa sustitución de la idea que proviene de alguna manera de Hacienda que también está jugando un papel cada vez más importante en la educación de la misma manera como cualquier ciudadano es un presunto defraudador de impuestos cualquier académico es un presunto holgazán plagiador o quién sabe qué es decir donde los modelos de evaluación tengan un espíritu de promoción de la gente y no de premio castigo sobre lo pasado sino un impulso que va hacia el futuro de la persona de la institución y del grupo y finalmente el tercero que me parece muy importante y eso valdría también para el SNI en vez de tener listas de actividades y productos tener siempre listas de actividades y productos que tengan equivalencias posibles para evitar lo que se hace en muchas instituciones donde se están creando especialmente con evaluaciones de tipo anual mil usos ¿se acuerdan de la película el mil uso? ahora tenemos mil usos académicos que hacen en enero no en enero no porque en enero tienen que buscar los comprobantes del año anterior en febrero en marzo están pensando cómo planear sin conocer el presupuesto de la institución por lo tanto lo único que piensan es cómo voy a hacer para al final tener algo en investigación docencia vinculación responsabilidad social universitaria equidad de género y alguna otra cosa que se les ocurrió a los jerarcas termino como lo demuestran diagnóstico y propuestas el análisis de la evaluación académica no es una cuestión técnica revela una situación altamente crítica para la investigación científica y la universidad esencial pero no solamente en el campo de las ciencias sociales y humanas en estas últimas el creciente menosprecio e incluso bloqueo de los procedimientos apropiados para el estudio de la materia consciente en este planeta ponen entre dicho lo que hace a medio siglo definió Paulo Freire como el fin de la generación y transmisión del conocimiento la capacitación de la ciudadanía para reconocer su situación y encontrar las vías para transformarla muchas gracias muchas gracias el siguiente ponente es el doctor Carlos Arámburo él es investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM es actualmente el director general de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico la famosa DGAPA la DGAPA es según su misión la instancia encargada de diseñar y administrar los programas de apoyo a la carrera académica con el fin de contribuir a la actualización superación y desarrollo del personal académico así como de estimular y reconocer su obra además la DGAPA tiene entre sus responsabilidades analizar diagnosticar e informar sobre la planta académica de la UNAM todos esos son por supuesto tareas muy relacionadas con la evaluación muchas gracias buenas tardes a todas y todos ustedes agradezco al doctor Rueda al doctor Vera también la invitación a participar en este en este foro sin duda el tema de la evaluación es un tema complejo es un tema que tiene muchas facetas pero es un tema también esencial para el digamos de venir de las instituciones en este caso de educación superior y aquellas que están también enfocadas a la a la investigación como instituciones de educación superior públicas autónomas tenemos un mandato en nuestra ley orgánica que nos indica pues que nuestras principales funciones son la formación de recursos humanos la generación de conocimiento y la divulgación amplia del conocimiento estas funciones fundamentalmente se llevan a cabo a través de la actividad docente del trabajo de investigación de la difusión cultural y de la vinculación con los diversos sectores de la sociedad entonces los procesos de evaluación de alguna manera deberían constituirse en una herramienta estratégica que se orientara a el robustecimiento y a potenciar la calidad de dichas actividades en este sentido pensamos que la evaluación académica debe tener varias características debe ser integral debe ser imparcial debe ser equilibrada debe ser objetiva rigurosa y justa y debe mantener el principio de equidad y abarcar la totalidad de los aspectos a valorar considerando la amplitud de facetas involucradas en el trabajo de los universitarios como la nuestra y muchas otras pues es heterogénea es compleja es diversa y sus campos de actividad son múltiples entonces la evaluación debería de contemplar estas características también pensamos que para lograr los fines que mencionaba al principio pues la evaluación debería de ser a multinivel es decir sí por una parte con respecto al desempeño académico de los individuos pero también con respecto a la relevancia de los proyectos de investigación que se pretenden realizar en relación con el desarrollo funcional de la entidad académica en la que se encuentra inserto y cuáles son los planes de desarrollo que se tienen la orientación digamos temática conceptual del área de conocimiento que pretenden realizar y pues también por supuesto con respecto al cumplimiento de las tareas de la institución entonces muchas veces nos enfocamos fundamentalmente a evaluar el desempeño del individuo pero no ponemos el contexto de en dónde se encuentra ese individuo y con qué características cuenta con qué recursos y cómo el trabajo de alguien en un grupo es coincidente o no digamos con los intereses de proyección que esa entidad académica tiene dentro de sus objetivos hacia adelante entonces esto me parece que sería un elemento que también se debe de considerar yo estoy convencido de que en México los académicos somos los personajes más evaluados que existen es decir se nos evalúa para el ingreso se nos evalúa para obtener la plaza a través de un concurso abierto se nos evalúa para la promoción para la definitividad existen los programas de estímulos que pues pretenden impulsar el desempeño académico también en las distintas tareas que se cumplen tenemos el sistema nacional de investigadores tenemos al CONACYT que nos evalúa los proyectos al interior de la UNAM tenemos también por ejemplo al PAPID para poder conseguir entonces estamos evaluados por todos lados no la propia legislación universitaria establece los procesos básicos de evaluación del personal académico para cada una de las figuras de las categorías y de los y aquí una cuestión que es importante probablemente para poder ir también mejorando algunos de los aspectos en la evaluación en el resultado de la evaluación es que por una parte nosotros tenemos que presentar un programa de trabajo es decir hacer un planteamiento de hacia dónde queremos ir cuáles son los intereses de nuestra línea de investigación que pretendemos hacer y tenemos que presentar un informe también al respecto de qué fue lo que se lo en principio uno podría pensar que esos dos elementos constituyen un sustrato muy importante que le permitiría a los cuerpos colegiados valorar el desempeño del trabajo de los académicos en términos de los objetivos que se pretenden llevar a cabo su afinidad con el plan de desarrollo por ejemplo de la institución los procedimientos para lograrlo los riesgos que pueden conllevar los productos generados y esto podría permitirnos probablemente ajustar algunos de los efectos que efectivamente ocurren en muchos procesos de evaluación cuando no se pone el contexto de qué es lo que yo pretendo hacer con respecto a qué es lo que hice y poniendo el contexto correspondiente en el sistema de la investigación científica por ejemplo se ha venido trabajando mucho desde hace varios años en tratar de mejorar los procesos de evaluación como ustedes saben en este subsistema está integrado por 30 entidades académicas que van desde la geografía ambiental hasta la radioastronomía pasando por las ciencias genómicas o las ciencias del mar de manera que hay una serie de criterios que se utilizan digamos de manera transversal pero también se utilizan criterios específicos para cada uno de las áreas correspondientes de manera que esto permita ponderar de mejor manera no es lo mismo y esta es una discusión que en su momento fue muy importante se decía es que por ejemplo los mapas no son productos primarios resulta que sí son y ahora se toman en cuenta versus solamente los artículos indizados en realidad me parece que hacia donde debemos orientar la evaluación los cuerpos colegiados y las instituciones es primero privilegiar la calidad sobre la cantidad de los productos que se generan y en esos productos que se generan pues tratar de identificar cómo está la situación del liderazgo la creatividad la calidad la trascendencia de las publicaciones y de las contribuciones del investigador a su área de conocimiento ya se ha mencionado aquí algunos de los temas que convencionalmente utilizan varios cuerpos colegiados para para evaluar los artículos indizados nosotros lo que decimos es que esto tiene que ser más integral como lo mencioné al principio y considerar como productos primarios una serie de productos adicionales a los de las revistas indizadas que también pueden tomarse por supuesto los libros los capítulos del libro los mapas en el ámbito de la investigación aplicada o tecnológica este pues cómo contribuyen a la solución de algún problema específico la participación en la generación de normas oficiales por ejemplo desarrollos tecnológicos transferencias innovaciones y sobre todo lo que se debe hacer es en los cuerpos colegiados analizar el grado de participación del investigador la originalidad y la calidad de la aportación que se hace cada vez trabajamos y ya se mencionó aquí en problemas más complejos que requieren el abordaje por un grupo de investigadores y decimos que deberíamos detener a la multi o a la interdisciplina pero no sabemos todavía muy bien cómo evaluar este tipo de aspectos entonces una de las cuestiones que son muy importantes es que el sujeto que va a ser evaluado transmita y diga cuál es su aportación en qué consistió se tiene que resaltar digamos cuál es el impacto de esa investigación de esa obra en fin pero también por supuesto se tiene que tomar en cuenta la participación en docencia y información de recursos humanos que deben ser valoradas adecuadamente entiendo que en algunos sistemas no es así los productos de divulgación científica la participación en la ampliación de la infraestructura científica institucional en fin yo creo que hemos venido evolucionando en México con el asunto de la evaluación y sin duda ha habido algunos impactos que son medibles por ejemplo en la profesionalización de las tareas de investigación en muchos sitios el incremento como ya mostraba Martín en la productividad científica el número de posgraduados también ciertamente en algunas áreas hay una mayor competitividad a nivel mundial y también se ha promovido una mayor vinculación con distintos sectores sin embargo también hay que reconocer que varios de los criterios que se vienen utilizando de manera cotidiana pues han generado por ejemplo que la evaluación se oriente más hacia el reconocimiento de la producción individual en detrimento un poco del trabajo en colaboración o colectivo si queremos abordar problemas más ambiciosos más complejos en fin pues entonces necesitamos una mayor participación entonces la evaluación debe de tomar en cuenta esa parte también se ha hecho un mayor énfasis en el desarrollo de proyectos disciplinarios en comparación con aquellos multi inter o incluso transdisciplinarios como mencionaba pues hay quien escoge entonces trabajar en problemas de menor riesgo para tener la certeza de alcanzar resultados que puedan mostrarse en algún producto digamos a corto plazo y en ello han influido también pues las políticas nacionales por ejemplo para otorgar financiamiento suficiente y duradero a las actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico estamos aquí un poco para plantear también algunas propuestas de qué es lo que debería hacerse yo coincido con mis colegas de la mesa de que es importante hacer una discusión al interior de las entidades académicas para revisar cómo lo estamos haciendo pero yo sí pienso que bueno otra vez deberíamos alcanzar este ideal de que la evaluación sea imparcial equilibrada rigurosa justa objetiva que mantenga el principio de equidad que sea propositiva y que abarque la totalidad de los aspectos que se vayan a valorar un elemento que es muy importante para la evaluación lo constituye la planeación adecuada también es decir debería de tenerse bastante claridad en cuáles son las actividades o las metas los objetivos que se quieren cumplir ya sea a nivel individual o departamental o por entidad o por institución con la intención también de poder potenciar capacidades y sumar esfuerzos es decir la planeación puede proponer directrices de acción la evaluación contrasta los resultados con respecto a ello y de ser el caso permite reorientar también dichas dichas acciones ahora un elemento que es muy importante es que los cuerpos colegiados apliquen integralmente todos los criterios de evaluación que están plasmados en diversos documentos es decir si nosotros revisamos muchos de los reglamentos lineamientos en fin ahí se dice que se tiene que considerar tal 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 pero a veces hay algunos sesgos en algunas áreas y solamente se toman algunos de ellos y aquí se mencionó una parte importante también es la integración de los diversos cuerpos colegiados es decir los integran deben ser cuidadosamente seleccionados que sean pares con una trayectoria destacada con un reconocimiento por su experiencia profesional y una buena reputación personal también y ellos deben comprometerse a su su tarea con amplitud de criterio sin sesgos con rigor evitando caer en esto que a veces es muy difícil las filias y las fobias y que generen potencialmente un conflicto de interés es decir cumpliendo cabalmente con los principios éticos de la universidad por su parte el académico que es sujeto a evaluación debe saber expresar de manera concreta y precisa cuáles son las contribuciones cualitativas de su trabajo y los principales logros alcanzados es decir transmitir eso al cuerpo colegiado que lo va a evaluar y yo sí creo que es necesario seguir trabajando en la construcción de indicadores que permitan dimensionar de mejor manera la producción tanto cualitativa como cuantitativa de los académicos como les mencionaba puede haber indicadores transversales por subsistema no tienen que ser necesariamente los mismos y otros indicadores específicos en función de las respectivas áreas del conocimiento y los indicadores deben ser consensados en los cuerpos colegiados aquí en la UNAM en los consejos internos en las comisiones dictaminadoras en los consejos técnicos en los consejos académicos de área y por supuesto pues se puede tomar en cuenta la experiencia generada en otras instituciones ya sean nacionales o internacionales y es muy importante dar una difusión amplia a los criterios de a estos criterios indicadores tanto generales como específicos que van a ser utilizados en los procesos de evaluación sin duda en la creación de estos indicadores de estos criterios tenemos que trabajar mucho en la incorporación de elementos que promuevan y no que inhiban el trabajo en colaboración la investigación en este momento debe de potenciarse para atacar problemas más ambiciosos y para hacerlo así tenemos que reconocer cuáles son las contribuciones conceptuales específicas de cada miembro de un grupo es decir aún en estos proyectos multi-autorales cada quien puede decir exactamente qué fue lo que hizo cuál contribución aportó y entonces tomarlo también en cuenta tenemos que trabajar ahí sí creo que tenemos todavía un desafío importante en la generación de indicadores pertinentes para evaluar de mejor manera el trabajo multi-inter y transdisciplinario y eso requiere un diálogo entre las distintas áreas muy importante también darle una mejor ponderación a veces no se hace en los logros en el ámbito de la investigación orientada es decir aquella que está más vinculada con la sociedad para tratar de resolver problemas específicos y que esas contribuciones también sean debidamente ponderadas yo diría que posteriormente sería recomendable en el ámbito de cada una de las entidades académicas que el conjunto de estas evaluaciones individuales una vez que tiene una visión sea incorporada en un ejercicio diagnóstico de cada entidad de manera que se puede decir bueno pues a ver nos pusimos de acuerdo en que queríamos abarcar tales áreas del conocimiento hacia dónde están nuestras contribuciones qué es lo que hemos hecho cómo ha aportado cada quien en dónde podemos apoyar a estos que han tenido problemas en dónde podemos sumar esfuerzos para conseguir recursos para hacerlo ello permitiría promover sinergias compartir recursos potenciar capacidades explorar áreas emergentes de estudio y complementar enfoques de trabajo para tratar de evitar dispersiones a veces trabajamos muy aislados para tratar de y por otro lado estoy convencido que las distintas instancias de evaluación tanto al interior de la institución como fuera de ella por ejemplo el SNI deben coincidir en la aplicación de criterios análogos para la valoración del trabajo de los académicos como decía yo al principio es el mismo sujeto que es evaluado por distintas instancias cada una de ellas utiliza los criterios más o menos como quiera y a veces los resultados de estas evaluaciones son diferentes en realidad creo que tenemos que establecer un diálogo entre las distintas instancias para decir a ver de un personal académico de una universidad con estas características qué es lo que se desea un poco lo que mencionaba Esteban entonces utilicemos los criterios de manera confluente y no de una manera disociante probablemente no a corto plazo pero una cuestión que sería deseable discutir es la construcción de un sistema integral de evaluación que nos permita ser más consistentes más coherentes y que podamos revisar cuál es el impacto de nuestro trabajo en resumen pues creo que existen aún desafíos importantes para el perfeccionamiento de los procesos de evaluación del trabajo académico y de investigación de manera que estos se constituyan realmente en una herramienta estratégica de fortalecimiento institucional y para contribuir a robustecer el sector de ciencia tecnología innovación y educación superior yo creo que se han logrado avances pero aún se vislumbran áreas de mejor la aspiración sería contribuir a impulsar el liderazgo académico la creatividad la originalidad y el impacto y la calidad del trabajo que se hace muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes gracias 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 gracias